Son las 4 y va a empezar, lentamente te vas a enojar Es una furia bebé, es una furia Mamaderas, molotov, con un babel en ese almacenador Soy una furia bebé, soy una furia Furia bebé Furia bebé Hasta las 6, por internet, ya vas a ver Furia bebé ¡Ah! Mañana, hoy no, 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 hoy es un ensayito Hoy es un ensayito que estamos, no, empieza bien, 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 empieza mañana, quizás el viernes o el lunes La semana que viene arrancamos de verdad Como cuando arrancó la radio, que Furia bebé arrancó una semanita después ¡El lunes entonces! ¿Con todo? Sí No, 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 quería que pusiera un buen niño para arriba El lunes que viene entonces arrancamos El lunes que viene arrancamos tenemos a, hay caídos en la producción, Maturrosu está con el COVID Luisa también Así que bueno, chiquis, con paciencia, ¿cómo la pasaron? ¿Qué programones de verano quisieron? No estamos solas Esa sonrisa y esa risa significa que hay alguien más A partir de este año, los lunes, también estará Luka Román Luka ¡Ay, qué pesada! Mirá lo que me hizo Me puse una camisita Me hizo todo enero lo mismo, me ponía cosas tipo media feas, el chiqui Ah, sí, lo estuvo molestando, le ponía los efectos de cheque en blanco para que le hable todo raro Derecho de piso se llama Derecho de piso Igualmente yo hoy casi que no voy a hablar porque ya la verdad que me escucharon todo el mes, ya muy pesadas Las quieren escuchar a ustedes también un poco Está bien, ¿sabes lo que les quiero decir? No puedo superar Yo sabía No puedo superar ¿Qué cosa? Que me robaron una columna Yo sabía Todos Nadie te dio ni bola al reclamo, no sé si te diste cuenta el chat Nadie me dio ni bola No, sí, sí, yo hablé con ella de manera privada Diego, vos sos Yo no Diego, vos sos cómplice Diego, vos no habrás estado al aire pero sos cómplice porque lo dejaste seguir Hay cómplices, hay cómplices Hay muchos cómplices ¿Qué veces he hecho, Vanessa? Si yo hacía Te maté a dos tiros en la puerta de tu casa Bueno, entonces Yo no estaba de acuerdo Ah, bueno, bueno, internas Política No, no cierres que somos 25 Está cerrando la ventana el chiquito y acá tenemos mucho miedo No, no, pero todos Escuchá Igual nosotras nos vamos Ah, porque le tenemos miedo todavía Después de 10 años que ya tiene Futuroc todavía seguimos con miedo a la vecina de arriba Bueno, pero hay que decidir Bueno, hablemos este tono, perfecto Hay que decidir ¿Qué tenemos más? ¿Si miedo al COVID o miedo a la señora de arriba? Hay que tomar una decisión Yo no tengo más miedo al COVID Así que voy a hablar con este tono Está acá, está acá Y acá Y al lado de la ventana ¿Estás bien? ¿Adentro de la radio está? Sí, porque recién hicimos mucho bardo Hicimos mucho bardo Este tono Este año Este tono Escuchá, Dani Pero empieza el lunes que viene Hoy podemos gritar Porque empieza el programa el lunes que viene No, no, pero Si ya arrancamos mal hoy Después ya el inicio fuerte va con problemas Está media floja esta apertura No, no digas Muy floja esta apertura Muy floja Empezamos de nuevo Pero no Pero yo te quiero decir algo Esto iba a decir Danila es la única que no tuvo COVID Sí Es verdad Hay una teoría Que sí, que ya te digo Hay una teoría de mi mamá No, no Porque realmente me hizo pago todas las veces Dejen de joder Que la gente que tiene mi tipo de sangre Que también es el tipo de sangre ¿Cuál es? Que es cero positivo Ajá ¿Sos tienen una sangre rara que parece que tampoco tienen? Tenemos menos chances De controlar el sistema COVID Lo hablé con Vale Tudanca Mi amiga del infectólogo Y me dijo Vale Tudanca Mi amiga del infectólogo Te dijo Vos y tu mamá cerran el orden Me dijo Mira Hay estudios que indican que sí Y estudios que indican que no Así que yo no te voy a decir nada Y bueno Vos igual sabés que sosténelo a muerte Yo lo sostén ¿Qué te importa a vos? Si te hace bien a vos Pero a mí siempre me pasa Que cuando empiezo a relajar un poquito con el COVID Pasa algo gravísimo Con el país Con el país O alguien cercano Está re grave Entonces tengo que volver al sistema Me quedo en casa y miro las plantas ¿Cómo estás con intrusos de animal? Uf Con mono de intrusos estás Hoy intenté hacer lo que hago Siempre que es bañarme con intrusos bien fuerte No sé No es lo mismo No Tauro no está bien tampoco ¿Esto vamos a hablar? Parece que se llevan medio mal ¿En serio? Sí Está callada Está callada Tauro Está como Lucas Está cansada Está bien A mí me parece bien Yo estoy cansado Perdón Las voy a dejar hablar Está bien Hoy viniste a ver Hoy vine a verlas A verles las caras Nada más Está bien Y así está Tauro también Que es tranquilita Sí, tranquilita Hoy entrevistaban al abogado Ya no La linda nota A pensé que iba a decir linda abogada ¿Qué pasó con las dos abogadas? Que lo ayudaban por canje Lo defendían por canje No están bien sus abogados O sea ¿Qué canje te da ya Nola? Problemas Y este es mi abogado La que estaba a la roba El abogado Había unos problemas de ¿Cómo se dice? De que no tenían La documentación correcta Para Ellas No puedo Yo quiero quererlos Yo quiero disfrutar Hay una intención tuya Sí Yo lo pongo O sea Me dijiste algo muy hermoso ¿Sabés qué pasa Vanessa? ¿Cómo estás? Todas preocupadas Con esto ¿Sabés qué pasa? No siente el chisme No siente el chisme ¿Cuánto estás? Entiendo lo que decís No le pasa lo que nos pasa a nosotras Por ejemplo Claro Y cuando alguien siente el chisme Se ve Se ve Los ojos Fuego No, ella le da lo mismo Emana No obstante Estoy Estoy lista para cambiar de opinión En cualquier momento Para que me guste Karina viene medio flojo Karina está a la misma hora Que nosotras ya no puedo ver Ni la apertura Karina Ah, yo en las vacaciones Un poco la veía Cuando me daba calor Me metí a mirar Karina La ninguneó Susana Jiménez a Karina ¿Cómo? Pero Susana llamó Sí, Susana llamó No la llamó a Karina Lo llamó directamente Al celular de Ventura Y ni bola Le dio a Karina Le dijo No, no Está haciendo cualquier cosa Se está peleando con mucha gente Esta chica Pero Ventura está con Karina Y en intrusos también Sí Es empleada del canal Vale Me parece bien Que lo exprimen No, que está bien que lo usen Es de las últimas figuras Discúlpenme Pero allá no hay figuras Sí Después de nosotros no hay figuras La América está Flojeli Flojeli No hay Escuchame Payares y Lucich ¿Ya empezó el programa? No, no empezó todavía ¿Le tenés fe a eso? Sí Es lo mismito me parece Porque van a ser escandalones Y bombas Sí Pero en Canal 13 Pero en Canal 13 Y el horario del mate Que me gusta ¿Cuál es? A las 10 11 de la mañana 11 de la mañana ¿Tú tomás un mate, Dani? Flor de la V Tal vez lo que tiene Es muy autorreferencial Siempre que va a contar algo Porque yo Porque yo Porque yo Como las divas Como las divas Bueno, está Bimbillo Con Flor de la V Los sábados y domingos Ah, sí La vi en la televisión Muy bien, sí ¿Cómo trabaja Flor de la V? Todos los días algo hace Flor de la V Y creo que sigue con Karina No, no ¿Se fue de Karina? No, está D'Amato ahora Yo creo que ella Siempre estuvo D'Amato Querida, respetada Yo tengo una teoría A ver Que es que le dieron Ella quería su programa De la noche A la noche de la V La noche de la V La noche de la V Pero para que le dieran el programa Le dijeron Tenés que ir a Intrusos Entonces Intrusos Medio a desgano Y su verdadero programa Es Pero le sale mejor Intrusos No sé, boludo Intrusos es una bomba Claro Es como un programa Icónico total Pero cuando vos Sos figura No querés estar del lado De los chismes Querés ser el chisme Ah Gracias Es verdad esto ¿Entendés? Entonces eso Querés hacer teatro Y que hablen de vos No querés ser la que está Hablando de los otros Claro, claro Chiquis Este es el año En el que cambia todo En este programa Este año Va a haber muchísimas sorpresas No puedo adelantar nada Ay, vale Va a haber premios Contalo, contalo No puedo adelantar nada Solo les voy a decir Que este año Explota todo Hay que ver ¿Cuándo es que Oficialmente arranca Claro Vieja Yo ya cerré El verano No sé ustedes Pero el verano ¿El 23? No, no Ya cerré Que para mí Ya no es más verano Ya estamos en otro No, no Que tenemos Uruguay Vieja No tengo un montón De looks que usar Lo siento Pero ya por ejemplo Ayer fui una pileta A un cumpleaños En jean No me metí ¡Qué artigo! ¿Por qué cero de mierda A ir en jean? En jean Qué calor De culo Porque como yo mañana Venía acá Yo ya tenía en la cabeza Que ya no me terminó Fui en sandalias Porque unas sandalias bárbaras La gente que yo tengo Muerte en Venecia Directamente Un viejo en costado Todo tapado hacia el cuello No, no, no Y fui en jean Y cuando llegué Vi todo el mundo Nadando en la pileta Dije ¿Pero qué pasa acá? Me equivoqué Pero, ¿sabés qué? Siempre no me hubiese metido Tampoco ¿Por qué? Por el COVID Y después que No, por el COVID La pileta llena de COVID Y después que La pileta no hay COVID No sé ¿Qué dices eso? El agua no transmite COVID No es que en el agua Se lleva el COVID Yo abandoné el gimnasio Yo ya por el tema COVID Ah, por el tema COVID Hasta el gimnasio Acá enfrente Ah, no, sí Decile, decile Todos los días Todos los días Después de la radio En la primera quincena Me cruzaba el Sport Club ¿Al Estreaching? Sí A Estreaching Y Taller de Abdominales Pero en el peor momento De la pandemia Pero yo estaba Con la súper vacunita De que te había tenido Y tenía un mes y medio De gracia 45 días son, ¿eh? Sí, ya sé, ya sé Ya se acabó Se acabó Así que así se acabó También el gimnasio Hasta que volvamos de Uruguay Y después ahí Chicas, tengo que volver Pero no sacaste por un año entero No, no Yo totalmente lo contrario Desarrollé un Tarde, tarde Cuando la gente lo dice En la primera parte De la pandemia Estoy con un consumo fuerte De alcohol Corrido, corrido Yo te quiero decir Hace como dos años Que estás con esto De que tus chintones En la salida es un pedobar Un pedobar En la salida Las historias Todo esto de Ay, hace dos meses Que estoy bebiendo mucho alcohol La verdad que no, Dani No, y está totalmente conectada Saci a la que no Con la pacha Que empezó a unos brebajes Saci a la que no Esto es porque estuvimos con Jimena Yo pensé que Jimena Los iba a meter en una secta En cualquier momento Yo estaba preocupada Ella entró Yo no ¿Con qué entré? Ella de repente Empezó como de a poquito a alargar Yo tomo este brebaje A esto le pongo orégano A la bombacha hay que ponerle En el medio Una cosita Una felpita Una felpita Una felpita de paleta De paleta Y te saca el olor Una felpita de paleta La bomba Lo único que hago Del tipo Que puede quizás ser Un poco de la pacha Es Pero que en este equipo Lo hacemos todas Le pongo yuyos al mate Y después lo que intenté Es un día después De una noche De mucho alcohol Probé el brebaje de Jimena De jugo de un limón entero Es todo lo que pasó De la pacha No es esta pacha ¿Funciona lo del limón? No Pasa que es incomprobable Saber Qué resaca hubiera tenido Si Capaz que La resaca tuviste Resaca tuve No full No muerte Como ese día Se pudo Más o menos Funcionar Pero bueno Hay que ver Qué hubiera pasado Sin ese limón ¿Sabes la pesadilla Que tuve ayer? ¿Qué pasó? No, no, no Gritos ¿Te despertaste sentada gritando? Sí Gritos Toda la pesadilla Sucedía en mi cuarto Sí Ponemos música de miedo De miedo Sucedía en mi cuarto Yo estaba divisando perfectamente Yo me daba cuenta Que era una pesadilla Y no podía despertar ¿Y qué? Iba de un lado para el otro Del cuarto tratando de despertar ¿En la pesadilla? En la pesadilla Caminando Sí Y de repente estoy adentro del baño Y digo Ya hasta ya me desperté Estoy en el baño Y miro para el costado Y hay como un señor Rezándole a una virgen ¿Qué? Y yo dije Yo no tengo ningún altar En el baño, querido ¿Quién era? Era un señor como de pelo largo Y barba ¿Quién? ¿Es Dios? Jesús Javier Calamaro No, no No sé quién era Javier Calamaro ¿Y? Finalmente ¿Vos hablabas con el hombre, Malena? Yo decía ¿Pero este quién es? No sé Me voy corriendo de vuelta ¿A una vez? Y en el momento Me logro despertar Al grito Y atención Imaginate si vos sos Lea Que está al lado Sí Empiezo a gritar Mamá No Mamá 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 Qué miedo Me dio triste Miedo Lea me dice ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y cuando yo abro los ojos Veo una figura Arriba No ¿A dónde ves una figura? Arriba Bueno, ya Ya está exagerando No, está Está sumando para que suba el rey Lo de la figura No sé Lo de la figura Lo de la figura Lo acaba de creer Lo acaba de creer No, bueno Yo no estoy diciendo que la figura estaba Estaba dormida, confundida Vi una sombra Y pensé cualquier cosa No estoy diciendo que la figura estaba Pero pegó un grito A las 3 de la mañana Sí, sí De los míos Sí, sí Se los tuve ¡Aaah! ¡Aaah! Pero ¿De qué forma era la figura? ¿Qué era? No se entendía bien Esos gritos muy corridos Pero ella En un cuento de seguridad Sí, en un avión En un auto No le importa nada Pegó los gritos Pegó los gritos Y luego te la pasaré con los gritos Sí Yo creo que tiene que ver con que Fui a lo de mis padres A ver, contá qué pensaste ¿Ya fui a terapia con esto? Yo no me di a terapia hace 3 años, Vanessa Sí Uy, ese es el drama Se encerró en la casa Se encerró en la casa Sí, se encerró en la casa Y no hizo terapia Dos meses Dos meses me encerré ¿Y ahora? ¿Dos meses? Sí Pesadillas de todo tipo ¿Cuál es el otro mes? Todo diciembre y todo enero No, pero diciembre venías acá Ah, verdad, verdad Es verdad, verdad Un mes, un mes Bueno, ¿qué pasó? ¿Fuiste a tu mamá? Fue la de mi mamá Y me dio un anillito Me dio unos anillitos Que usaba yo cuando tenía 12 años No, no, no Esto es muy creepy El anillito ya Sí Y cuando yo vi el anillito ese Grité también Porque era como un viaje Un viaje Un tercer grito hubo O sea, hubo No, era de la pesadilla Me mostraba Que era como viajar en el tiempo Sí, qué fuerte, sí Era mi mano de los 12 ¿Tentraba? No No Y mi jovia grita Grité por eso Sí, grité por eso Me pongo el anillo Me veo la mano Y habían pasado 30 años Mamá siempre dice Tenés las manos arrugadas Qué feo Qué necesidad Ay, es mentira, padre Sí, las tengo Ahora que me mandan No hay nada en las manos Es como Sobra un poco siempre De las manos ¿Sobra qué? Un poco de piel sobra No, mirá tus manos Che, ese anillo Sí Está embrujado Sí Esto relinquea con lo de la pacha ¿Vos también sos medio pacha? No, yo no, yo no Yo no, pero ¿Qué no? El lichín No sé Eso no Chicos, pero tú ¿Qué es la pacha? Porque tomar un jugo de limón Ahora es de la pacha Para mí la pacha Para mí la pacha es estar A un segundo De caer en una secta No, pero estoy muy lejos de eso Sí No sé Yo creo que sí Hoy caíste con Estás cerca de entrar En la secta de los canjes La niña No, eso no es una secta Eso no es una secta Es un hermoso privilegio Que tiene la buena persona Cayó con tres pilotos Hoy me han mandado a pilotos La gente de Cherrola Y ha gustado mucho A toda la gente de acá Yo quiero uno Le ha gustado mucho Todo el equipo Fura Bebé Le ha gustado a Julia Mengolini Si la gente de Cherrola Quiere avanzar en esa negociación Acá se va a disfrutar Por favor Bueno ¿Qué es pacha? Yo quiero ser parte de la pacha Pará Yo tengo TOC Trastorno obsesivo compulsivo Sí Entonces Cuando Por ejemplo Yo toco cosas O hago cosas Por el miedo a que pase algo Sabía Lo que es un trastorno No es lo que toca ¿Qué hace? Ponele, no sé Tipo Toco esto Para que no le pase algo Alguien Sí, sí Le trastorno obsesivo compulsivo Sí, un ritual ¿Eso es tipo de la pacha? No Eso es loco Eso es un problema Eso es una enfermedad Ah, ok Eso es la bombilla No, eso es un problema Tocando un vals Che, no está garpando mucho La apertura No hay muchos mensajes La gente está de vacaciones Camila ¿Qué se pensaba Que iba a pasar? ¿Qué se pensaba? ¿Qué dijo? Ya, nosotras dos Venimos que no damos más Del trabajo Que nos hiciste hacer En todo el verano ¿Quién les hizo hacer un trabajo? De conducir un programa Un agotamiento Ah, ¿vieron qué difícil que es? Sí, mis respetos La verdad Chicas Chicas, muy mala onda del equipo Muy mala onda del equipo Eso termina mal Pero les voy a decir algo Esta semana Todo muy tranquilito ¿Eh? Hace calor Tenemos COVID Y tenemos Canciones 40 años Así que Ojalá Che, este año cumplo 40 Sí Vamos a hacer una especie de countdown Voy a poner un relojito acá De mes por mes Falta un mes Falta... ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? Que ella cumple otra edad Ella cumple otra edad ¿Vos tenés 10 años más que yo? Sí, nena Yo pensé que 9 tenías Vos este año... Hay que hacer una fiesta doble Hay que hacer una fiesta doble, Vanessa Sí Sí, nena Sí, te dije En Roma En Roma En Roma Vos querías salir a hacer una cosa Pero vos cumplís en noviembre Bueno, por eso doble En junio se hace una Y en noviembre otra Julio, ¿no? Julio, Julio Sí, hija de puta es Julio ¿Cuándo cumplo el año? Yo decime ya la fecha 26 Ay, ¿por qué? Yo no sé ni cumpleaños Porque ese mismo cumpleaños Con mi papá Vamos, vengan ¡Este año! ¡Nada, mamá! ¡Este año! 40 y 50, vieja Che, tenemos que hacer algo El nombre del show Hay que cambiarlo Y ponerle 40 y 50 Sí No vamos a hacer Te lo pido, por favor Che, vamos a pedir café Y volvemos con un montón de cosas Este programa Renovadísimo Furia Bebé Inteligente Es quien sabe que es idiota Y nosotras Lo sabemos Nuevas cortinas Esto es 20-22 Esto es 20-22, Dani Está clarísimo Me confunde igual La cortina esta Ya, atención que hoy no es febrero todavía, ¿eh? Por eso no empezamos Este programa es una especie de piloto Cuidado, no es un verdadero programa O una postdata del año pasado Es una adenda del contrato Te falta decir algo a vos de lo que es No, la verdad que Chicas, déjense Joder, tiene que ser un programa como el que fue siempre ¿Cómo está el aire? ¿Cambiaste el micrófono? Sí, cambié el micrófono ¿En serio? Que sos loco Ah, pero es este, ¿no? Claro Ah, quise hacer un favor para lo que se venía después Ah, bueno, listo, está bien No, perfecto Lo reta, lo reta el chiquito No, no, no El chiquito te ve que tocas el micrófono Y adentro suyo sus tripas arden Bueno, listo, perfecto Tengo este, ya está Eso es algo que Yo estoy chocha de charlar un poco Porque tiene una gana de charlar con ustedes Hay mucha gente Como Rosu no está Le dejó dicho a mucha gente que haga cosas Entonces de pronto entra Miru con los cafés El chiquito Julian con la combo Están todos como ahora de manera implicada En este programa Un saludo a Maturroso que está escuchando O estaba escuchando hace un rato No hay pruebas Ahora anda a chequearlo Eh, bien Vamos a probar cortinas hoy, eh Atención ¿Cuál es la otra que tenemos, chiqui? ¿Tenemos más para probar? Esta es linda, ¿eh? Esta me gusta más, ¿eh? Es linda, chiqui Es parecida, la verdad Es muy difícil, es muy sutil A ver, ¿qué más? ¿Qué otro más hay? ¿Esta es otra? Pero en esta podemos hacer Es la misma Es para abrir, después pasan cosas En esta podemos hacer a dos ¿Viste que a dos? Cinco muertos en la vía Y el otro dice la noticia Claro Eter, Eter Vamos por ahí, vamos Eter a la noche Ok, Eter a la noche Como le decían a mi amiga Mechi y los papás Teatro los sábados Ah, qué más ¿Y a mí me decían actriz? ¿Qué actriz? Ay, a mí me decían No te hagas la graciosa ¡Ah! Mirá, tomá, mamá Tomá, mamá Tomá, hija de puta A mí a veces a mí me decían eso Teatro los sábados ¿Por qué los sábados? Porque los sábados íbamos a teatro Mechi y yo Claro, claro Entonces cuando hacías pavadas en la semana En tu casa era Acá no Acá no te hagas la vida Teatro los sábados me fascinó Teatro los sábados es bueno No, bueno, pero ella es una angustia Actriz Yo ayer estuve en una quinta con muchas niñes Y les dije mucho Ah, bueno, a Star is Born Le decía yo El chico no entendía Pero era un chiste para los más viejos Ah, Star is Born Bueno Chicos, Javier Calamar Esta es la del año pasado Te encanta Chiqui, no la querés cambiar Es verdad Javier Calamaro comparó la pandemia con el nazismo Y se opuso a las vacunas Dejen de hacer esto Chicos, escuchen a Danila Dejen de comparar cosas con el nazismo Acuérdela, ya está Nada se compara Por favor Bueno, ¿por qué era? ¿Por qué lo siguen haciendo? Este mensaje no está llegando No llega este mensaje Pero desde 1945 Dejen de hacer cosas con el holocausto Dejen de comparar con el holocausto Dejen de usar como cosas de comparación el holocausto A sus 56 años El músico sigue sosteniendo Que la pandemia es un invento de las altas esferas del poder Para controlar las masas No, lo más gracioso No sé si sabrás la nota Que le echa la culpa al COVID De que los amigos están todos deformes y maltrechos Pero por favor A la vacuna Dice que desde que le pusieron la vacuna Los amigos están todos deformes y maltrechos Y hablan plavadas seguramente también por la vacuna Pero los 30 años de cocaína Nada tienen que ver Pero por supuesto 7 amigos mirando un punto fijo Desde que se dieron la vacuna Entre los 10 amigos nos juntan 4 dientes Déjense de joder Por favor, la cocaína que tomaron Por favor Esto es algo que a mí me pasa Con las personas antivacunas Que hay una gente que es antivacuna Pero que vive comiendo lechugas y semillas Hace 30 años Y que por lo menos decís Bueno, qué sé yo Hay una coherencia Estaramos en desacuerdo Pero hay una coherencia con tu estilo de vida Pero hay gente que yo la vi Meténdose cosas en la nariz Y tomando cualquier tipo de pastilla De ácido y de cosas Y coca cola y choripan Y coca cola y choripan Que ahora me dicen No quiero lo que yo me meto en el cuerpo Acá Claudia Hola Claudia Qué hechos éticos y estéticos H en tu vida Callate perdón No, o también Hay todo un tema Ay, yo no me quiero vacunar Mi cuerpo, mi templo Y después Tienen COVID Están internados Y le meten una cantidad De fármacos intravenosos Dame todo Dame morfina Claro Mi cuerpo, mi templo Dani es algo nuevo Esto es lo de la Pachamama Lo dijo Jimena la semana pasada Y ahora lo está diciendo Es una cosa Que está generalizada Mi cuerpo, mi templo Yo solo lo digo Cuando estoy sentada Arriba de alguien Pero así parada No, no, no El inodoro De verdad es decir Ay, no Callate Porque es ese chiste en el show En casa Que yo Me estoy incómoda ¿Cómo? ¿Qué chiste en el show? Que caigo con mulele Le da miedo Le da cosa a las ordinarieces Pero raras Porque hay veces que Vos decís Ella dice cualquier tipo de cosa El otro día dije Sentarse en el pinocho La verdad que Estuve fuera del lugar Es ordinarísimo Y ella No me parece No me parece ordinarísimo No quiero seguir con el programa Es que no voy a seguir conduciendo Bueno, pero es que es una mujer elegante Sentarse en el pinocho Me parece muy fuerte Ay, a mí sí Es fuerte A mí me parece fuertísimo A mí no me ve que no me hace bien Eso La palabra frenadas ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Todos los follow friends Mandándome esa palabra Por Instagram Estuvieron una semana Porque les dijiste vos No, no, bueno Sigamos Lo que yo decía Es que hay que tener cuidado Con Danilo Que está muy propensa a la secta Yo no sé qué te pasa Que te hicieron Sí, estaban sentaditas al lado ¿En qué secta estoy? Te dieron Romero ¿Mi cuerpo me tiemblo? ¿Mi cuerpo me tiemblo? Danilo ya Bueno, pará Con esta noticia Que yo estoy Como no veo más la tele Pero estoy indignada Que no están ni Lam Ni intrusos No sé nada De lo que está pasando Está difícil la tele No, contá no Sus insólitas declaraciones Viajaron con gran velocidad Por las redes sociales Y generaron un sinfín De críticas al respecto El verdadero genocidio Lo están cometiendo Con esa vacuna Llena de grafeno Y metales pesados Que nos obligan A todos a meternos Me arriesgué A que me mate Se vacunó Se vacunó A tanta vuelta Se vacunó O se quería ir de vacaciones Pará Que mató a siete amigos De él Pero Eso es lo que dijo Y lo dejó de forma A los que sobrevivieron Siete amigos míos murieron O quedaron deformes O quedaron deformes No se entiende bien Yo les pasé el video hoy No te digo, nena Pero por favor Ah, pasate un video Dejaré acá la mano Pero no lo llegué a ver Yo ahí vi esa información Bueno Se vacunó a todo esto Chipú Este también Está con el tema De la pachamama Porque se fue a vivir A Y sí Porque se fue a vivir A un lugar Y tuvo un hijo Está conectado Con la pacha Sí ¿Cómo le puso al hijo? No le hace bien Esta gente tener hijos ¿Cómo le puso al hijo? Porque según Estás en la pacha No sé Estoy buscando Pero tuvimos una beba Para mí fue un gran momento De mi vida Bebas Que no tenía Que no tenía para vivir Ya no sabía Qué vender Para pagar las cuentas Como tantos argentinos Como tanta gente del mundo Él tiene un Sadaixito por mes Dale ¿Cómo que lo tenía Para convivir? No, puede ser que no Decime un tema De Javier Calamaro Quita penas Ay, Danila Danila me salió Meta el hijo Deja Quita penas Medio Medio flamencón Era, ¿no? Porque era de la chiqui Porque era de novela Que lo sabe Sí Sí, es de una novela Se lo sabe por eso Me parece que no, ¿eh? Hay chicas Después les cuento Amor en construcción Está muy bien ¿Él es el famoso O el hermano? Son dos, ¿no? Andrés Calamaro es famoso Bueno, él también es famoso Ah, ok Él también es famoso Pero tiene para comer Javier Calamaro ¿Te parece? Para mí es muy posible Es muy fácil no tener plata Lo más fácil del mundo Sí Te la gastás Y la dejas de tener Sí, no, ya sé, ya sé Yo he tenido No he tenido Pero Me parece que este chico Tiene un Sadaixito por mes Hay que ver Cuáles son los parámetros De lo que es Sacó un tema Bueno, a ver chicos ¿Alguien tiene una noticia más? Sí, claro Estaba muy interesante esa Chicos, hablamos del tema intrusos Por favor La furia Ya me da bronca Cómo titulan La furia de Flor de la B con Tauro Y las exigencias de Ventura No te digo que había lío Dos puntos Las felices internas e intrusos Internas e intrusos Desde la salida de Jorge Real El programa Bueno, pero ya hace mucho La salida de Jorge Real Vino la dupla Payales Lucichas Ya fue hace mucho todo esto Comenzó a caer En audiencia e influencia Lo de la medición No sé ¿Cómo viene la medición? Bajó un poco Pero no es fatal No es que Chocolate Ferrari No Chocolate Ferrari No Chocolate Ferrari Y el golpe ¿Vos lo tenés estudiado? ¿Te fijaste? Sí Un buen rating Muy bien Es otro trabajo Es otro trabajo ¿Y los fines de semana? No sé qué está pasando No, yo el fin de semana No miro mucha tele Estoy más en modo Mate con las chicas Mate con las chicas En Bombachas En Bombachas En Bermud Eso fue un poquito Todo tu verano Que yo me cansé De verla en Bombachas En la playa Danila con Buzo Sí ¿Qué pensás que 1993 esto, Danila? Por favor Yo miro y decí ¿Qué hace? ¿Por qué yo le tengo que ver El triangulito a Danila En las redes Es muy bueno Es muy bueno No se sabía Si era el triangulito ¿Por qué lo hacían? Porque estás empoderada Para provocar Para provocar A la gente le gusta A la gente le gusta A la gente le gusta Y pide La gente pide A la gente pide Triangulito No, y fotos como Corriendo Que eran de mentiras Con un top así Y después era Solamente para la foto Mi nueva vida me puso ¿Qué va a correr? ¿Qué corres? Es loca, es loca Mi nueva vida te puso No se lo puse a él Ahí te empezó Lo de la pacha Vos vas Vos estás rara Danila Vos estás rara Danila Tenés la mirada distinta O no Es algo de la mirada Bueno Hay que estar atentas Mirá el mate Qué raro Trae para acá Míralo Estemos atentas Como amigas que somos Malvón le puso adentro Mira Te metió el dedo Sí, metió el dedo En el mat Yo solaba Pero tiene una flor Boluda No, me parece que está mal Tiene una flor Bueno Esa es la nueva Danila Que estamos diciendo Bueno, a ver No metí el dedo En el mat No voy a tomarlo más Bueno Porque Vanessa se cree Que porque tuvo COVID Hace seis años Ya está Se me acabó Se me acabó No digo que La abandoné el gimnasio Por eso Hasta volver a Uruguay ¿Qué pasa Es por Uruguay? ¿Cambia el planeta? No, ahí Si me contagio No, no, no Ah, claro No podemos dar De baja esa fecha otra vez Sí Qué escándalo Dar de baja esa fecha otra vez Por Dios Por Dios Por Dios Por Dios Necesito Sí El final El final fue su pase A Canal 13 Y ante la falta de figuras En América Por sangría de conductores Me parece muy feo Como está construido esto Sangría de conductores En el caso de Luis Ventura Y Marcela Tauro Uno despedido del programa Hace años Por sus recordadas Frases misóginas Y brutales al aire Y Tauro Por un desgaste Con la producción Debido a sus peleas Que esto no es la información Que tenés vos Personalmente ¿Querés contar lo que tenés? Contalo Danila No, no, no Contalo ya No, está bien Es importante que se cuide ¿Vos qué no? ¿Qué sabés? No entendí que sabés Si no Aunque no lo cuentes Esto que dicen De Tauro Sí No es lo que pasó Tauro no se va de intrusos Por desgaste con la producción Y lo de las frases misóginas Por supuesto Todo el embarazo Yo quería que aborde Ella no quiso Fui tentado ¿Cómo era la frase? Sí Hubo sexo ofrecido Al que acepté Como una voz pasiva Rarísima ¿Cómo era la frase? Fui permeable Fui permeable Sexo ofrecido Arte Mi nueva bio Por favor Bueno y ahora parece Y la nota dice Pero la idea no fue buena Ya empezaron los golpes Palaciegos Ventura ya fue a reclamar Que su lugar Es el de conductor Por experiencia y trayectoria Claro Que je de eso igual Que feo también Para la que está conduciendo Si Que le quieren morder los tobillos Sí Eso es muy horrible Por ahora Lo calman Y le aclaran Que debe seguir Como paralista Perfecto La otra línea De los enojos Es Tauro Ella nunca Dirigió bien Dirigió bien Estar con Luis Digirió Ah digirió Gracias Digirió bien Estar con Luis Sus peleas Fueron siempre muy duras En su caso Quiere conducir intrusos Pero sabe que tiene Ciertas capacidades Recortadas Y lo quiere hacer con Tartu Necesito Necesito este morning show Todo lo que pasa Atrás Ay si De este programa Toda la gente Que quiere conducir Y que se lo merece Sí Porque la verdad Es que se lo merecen Tanto Ventura Como Marcela Tauro Disculpa Marcela Tauro más Marcela Tauro más por mujer No solo saber de chismes Sino saber conducir Hay que tener una Para conducir Y vos que decís Que ellos dos no pueden Uy 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 Ya se habló de esto Y se armó pelea Para mí Vos decís ¿Quiénes se pelearon Por esto? No Nosotros dos Nosotros dos Y también A Astrid Porque no le simpatiza La Tauro La Tauro Por derechosa Pon el pulgar para abajo Astrid diciendo No Sí, sí, sí Me dijo Ah entonces vos sos de derecha ¿Qué? Igual Y se agarraron a piñas Si no vengo yo Se agarran dos a piñas ¿Y vos qué le dije? No que con la derecha Más una Más una Más una skin care Más una skin care Con la derecha Qué ordinario Bueno, ¿qué más entonces Danila? Bueno, parece que está todo mal Todos ahí quieren conducir Todos ahí quieren conducir Claro Quieren conducir Eso va a chocar No se puede así No, no, no Es un cansancio en enero Unas ganas de estar acá Un postado Charlando y riendo No, mi amor No, no, no Qué cansancio Salvo cuando hablé con Arvaldo Qué momento Fuerte, sí ¿Te pasó lo que le pasaba a Solita? ¿Qué? Que se sentía que se hacía pis encima ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabías eso que conté en una entrevista? ¿Quién me lo dijo? ¿No fueron ustedes? Puede ser ¿Qué? Dijo en una entrevista Búsquelo en internet Que en las escenas de amor con Osvaldo Se hacía pis encima ¿Qué? ¿Tan caliente que estaba? Sí Lo que yo creo es que no era pis Ah, wow Es que se ahogaba Era huaca de mujer No, bueno Había huaca Eso no es ordinario, ¿no? Por favor, si hay algún productor escuchando Quiero hacer la novela huaca de mujer Por favor Con esta música Yo, mirá Yo de perfil así Sí La vamos a hacer en el nuevo Playground Sí, huaca de mujer En el nuevo Canal 9 En el nuevo Canal 9 Huaca de mujer es hermosa Y huaca seca en embaraza tampoco Sí, y huaca seca en embaraza es la 2 La vida tiene un objetivo Que es el compartir Sí, sí Lo que tiene que compartir Sí Dejado A la época de puta A la época Bueno, chicos Todos mal en intrusos Pero lo que pasa es que Lo que sucede con toda esta interna Que a mí me interesaría verla Ellos al aire todos Media como enojaditos Y como Malena con la Con la columna No me hagan acordar No, con lo de No iba a decir eso Como Malena con lo de Cuando vas a un médico Y no te atienden Y pones unas caritas Ah, sí, sí, sí Y caras de orto al aire Bueno, ellos hacen la Tauro Con unas caras De toda la vida igual Está linda, che Sí, nuestra Shiloh Pone unas caras Sí, pero no sé Cambió de make-up Y no me gusta Ella tiene que seguir Con su smokey eye Hace calor, Dani No, pero se pone Toda una sombra naranja Que entiendo que está de moda Pero a la señora No le queda bien Y está ahí poniendo unas caras No le queda como a Páez Vilaró Como Beba Páez Vilaró La cuñada No le queda como a Virchú Gallardo Buah ¿A quién? A Virchú ¿Qué le decís Virchú? Me digo Virchú Bueno, chicas, atención A ver ¿Qué más? La romántica declaración de amor De Flavio Mendoza A su novio Chicos, ¿para qué hacen eso? Si después a los Chicos Se hace de dos mil seguidores más Perdón que lo diga Y te va a pagar una patada De un boleo Flavio Viva pleno su romance Con Waldo Gómez Hace exactamente un año ¿Hasta? ¿Waldo se llama? Waldo Gómez Diez años En la charla con Implacable Fabio Sinalero Sobre su amor En este momento de mi vida Puedo decir que logré Formar una familia Siento que mi novio Es un tipazo También todo con seta Me ponen Ama a mi hijo Y proyecta cosas conmigo Creo Que vamos a estar juntos Mucho tiempo O toda la vida Eso se verá No sé No digan Estas cosas en voz alta Eso digo yo ¿Para qué lo dicen en voz alta? No digan Estamos enamorados Guárdenselo Guárdenselo Guárdatelo Para cuando miras a tu querido Después los vínculos Andan Quizás Y se andan bienvenidos Y vive la fecha Pero solo se vive una vez Entonces como si tenés ganas De mostrar al mundo Estás enamorado ¿Cuándo lo vas a hacer? Se quiere casar en Las Vegas Y yo estoy conectada Con la pacha Se quiere casar en Las Vegas Pero no por el hecho Lo que pasa en Las Vegas Queda en Las Vegas Porque ella Se quiere disfrazar parece Ella quiere estar de Marilyn Monroe Y el de Elvis Presley Me gustaría hacer una fiesta de verdad Que sea divertida Nos podamos reír Y la pasemos bien Se quiere disfrazar de Marilyn Monroe Yo estoy muy en contra ¿Te disfrazarías de Marilyn Monroe? También es verdad que Vuelta a ti Si me disfrazar de la Suárez Pero vos te disfrazarías Estás en Las Vegas mañana Con Pali Sí ¿Te disfrazarías de Marilyn Monroe? Yo soy Rayleigh Bonkennedy Soy Rayleigh Bonkennedy Yo me pondría Nadie está viendo el reality Y la preview nada más ¿Quién es Georgina Balba Rosa? ¡No! Le rebajaste el precio Sí, le rebajaste el precio Soy Georgina La mujer de la esposa De Cristiano Ronaldo Claro, claro Muy altanerita La quiero ver Sí Pero a comparación de Pampaira No está queriendo que digas Ay, pobre Pampaira Tiene sueño Vamos a abrazarla Porque tiene sueño Es como Ella Tiene muchísimo dinero No le importa nada Cero conectada con la pacha Cero conectada con la pacha Es tipo, a mí me importaba Todo el tiempo decía Porque nosotros podemos pagar esto Porque nosotros podemos pagarlo Y bueno, ella Igual tiene un par de Yo sabía lo que era la pobreza Pero eso es Discurso meritocrático Hay una bajada En la misma En la misma sintonía te digo Así como no estoy de acuerdo Con la demostración excesiva De amor en redes Tampoco la demostración excesiva De plata Es lo mismo No, claro Es igual de ordinario Pero esto es corridísimo No, bueno, pues esto es un reality Yo en las cataratas Estás refiriendo a mí Pero Y también La exposición de pija Porque esa foto de Wanda Con Casi sentada en el pinocho La pileta ¿La vieron? Es horrible Es horrible Se ve un poco el bulto del chabón Pero no se entiende Para mí no es el bulto Para mí es otra cosa ¿Cómo? Wanda Wanda bulto Para mí es otra cosa Es un pliegue de la malla No es el bulto No es el pene para mí ¿Te parece? Sí, sí, estoy segura Piquémonos Ah, boluda Obvio que es un pliegue de la malla Es un escándalo No te creas Para mí es el pliegue de la malla Esto No Para mí mostrar eso también es Es de... Se pasó No, bueno Mire la pija que tengo Estas fotos son pasadísimas Después no las había visto Viste, nena Y ella como con cara de sintiendo Bueno, pero ella no es Charlize Theron Es de Wanda Nara ¿Qué querés? ¿Qué fotos se va a sacar? ¿Qué es Charlize Theron? Tú haces tiempo Furia Bebé Peor que fracasar Es hacer cola Para comer en un restaurante El desastre mostra La señora de los astros El desastre mostra Los astros como el teatro Pero en realidad Aquí estamos Hola Magu Llegó Magu Justo para la columna De la Astrology ¿Cómo estás Astrid? Bendiciones Bendiciones Siempre bendiciones ¿Cómo están? Muy bien Qué bueno Me alegro muchísimo Vamos a... Hoy trabajamos un montón Para tener la máxima calidad astrológica Que nos corresponde Y que nos caracteriza El nivel astrológico Que estamos deseando Y que estamos buscando Pero no es suficiente ¿Por qué? Porque... No, porque esto es... Básicamente es reproducir Una pseudociencia Es hacerle daño No, no digas Al carácter Al carácter de verdad Comunitario Y no es legítima La astrología Pero Bajo ningún aspecto Pero Así que Dentro de las múltiples denuncias De espiritualidad neoliberal individualista Que venimos escuchando Hicimos un horóscopo neoliberal individualista Para los dos vecinos ¡Bravo! Es la clase de horóscopo Que te tendría que decir Toda revista Si te hablara con honestidad Así que he trabajado Mucho en diseñar Un horóscopo Para febrero Dirigido Al discurso del amo Digamos Sí Básicamente va a ser eso Me parece bien Lo que queremos Un poquito lo que queremos Un poquito Con menos metáfora tal vez Sí Y más Más al hueso Más desencanto tal vez Más desencanto Tal vez más directo Tal y Mejor Seguramente con consejos Más prácticos Que los que puedo decir yo Bueno Perfecto Así que este es mi Bueno me estoy ofreciendo Ahora también para escribir Horóscopos en diario Si hace falta Porque esta artesanía Requiere muchísimo trabajo Sí Esto se precisa Y estoy necesitando también Muchísimo trabajo Así que estamos los dos O sea Perfecto De una oferta y demanda Que está acá Pero se necesitan mutuamente Esto va a salir Ya te lo digo Y ahora vamos a empezar entonces Con el agente de Lo hacemos en orden ¿Verdad? Sí La gente de Pisis Que estaba último Y siempre los mismos Problemas de siempre Y sabes que En este sistema Está el último Forma parte de tu posición Así que Cagate Pisis Vamos a empezar con la gente Pisis es el último Bueno que se la banque Viejo ¿Qué es esto? Yo llegué el primero No pusimos el orden de los meses No los pusimos nosotros Por eso Por eso Exacto La verdad me parece Así empieza Lavándose las manos De la estructura Yo no puse el orden de los meses Querida No me parece que la verdad La gente de Pisis ¿Por qué tiene que estar al final? Me gusta esta actitud Cero condescendiente Me gusta Vamos a empezar con la gente De Aries Febrero 2022 Aries Aries 2022 Sí Los mejores son los que abren Y cierran igual En un espectáculo Tal vez sí La competencia es lo único Que importa Aries Vas a tener que posicionarte En los mercados Como un bono Que valga la pena Nada de NFT Nada de esa poronga Berreta volátil No Tenés que ser un bono Que valga la pena En tu mes de febrero Aries Solo te interesa invertir en vos Cortate el pelo Cabezón Una cosa Una cosa más Si podés aniquilar Todo lo que te cruces En tu camino Vas a triunfar Está básicamente dirigido A exterminar La competencia Aries En este momento Está bien Su mes de febrero Es eso Metralleta Y adiós competencia Astrid Yo que tengo ascendente En Aries ¿Esto un poco Me interpela? Bueno Si suena el teléfono Atendé Por favor Si suena el teléfono Atendé Me gusta mucho Lo del bueno Que valga la pena Creo que Ahora por ejemplo No sé si estuvieron Escuchando algo De Soy Cash Estuvieron escuchando Algo de eso En Twitter No Estoy muy afuera De Twitter Nunca entré Hay como una secta nueva Financiera Muy específica Bastante Bastante peligrosa Y se está derrumbando ¿Vieron como Cuando fue Hace unos años El telar a la abundancia? Sí Que en realidad El telar a la abundancia Se cayó todo junto Y a la vez En realidad Están volviendo No es que hay un damnificado Y después vienen ¿Entendés? El siguiente Y el siguiente Y al otro mes No, no, no Cae uno Y caen de a 30 Juntos Sí, sí, sí Entonces Hay todo un universo Ahí Libertario Masculino De mercados ¿Cómo se llama? Que ahora está Empieza con Z Y termina con O Y está Temblando acá Todo esto Yo me estoy fijando En Twitter que es Pero veo que es una secta Se van a divertir muchísimo Manejan un montón De lenguajes juntos A la vez Se van a divertir muchísimo Las investigaciones Son tremendas Y posiblemente La persona que lo está Denunciando Sea objeto De duras críticas Como suele ocurrir Con las personas Que comienzan Este tipo de denuncias Así que prepárense también Para escuchar cosas peligrosas ¿Pero sobre calle Está en la Argentina? Te parece que está En muchos lados Sí, acá está Investigan y diviértanse Vamos a seguir ahora Con la gente de Tauro Febrero 2022 Tauro La única zurda En una app De tercerizados Bueno Tauro Así que Dejá de buscar La lucha colectiva zurda Porque este mes Hay que pagar La luz y la tarjeta Y posiblemente Te viajaste con el aire Durante la ola de calor Tauro También digamos todo Así que no te hagas La que Hay que pagar La que comes del aire Y la que tenés un chubardado Y que te paga las cuentas Gorda El muro de Berlín De tus deseos Fue derrumbado Ay, ay, ay Monetizate Le vamos a decir a Tauro Es hora de ganar dinero De alguna manera Ay, Dios Vamos a seguir ahora Con la gente Bueno, Tauro Por ejemplo Es Ha monetizado, Tauro No sé No sé Ahora ¿Qué es esta manija? Marcela, Tauro o Tauro No, Marcela, Tauro Es de Aries Ah, es de Aries Así que el horóscopo No, no La gente de Tauro Está monetizando Está monetizando Me alegro mucho Sí, sí Este es el consejo De Astromotredia Sí, sí ¿No es la seguridad? Chanta, chanta, Danila No, a mí me da Porque ahora está Con la pachamama Entendés Y ahora está creída Que está vibrando alto Hay que tener cuidado Estoy vibrando alto ¿Sabés quién es el tómalo? Natio Claro Natio Hay que ver ahora Si sale un kiosco nuevo De Natio Natio Tuve tu veneno Tuve tu veneno La caldombera No sé por qué Astin no puede decir nombres Lo tiene prohibido Mejor, mejor Para mí hay que hablar Todo así Y evitar juicios Vamos a seguir ahora Con la gente No, chiquito De Géminis La gente de Géminis Febrero 2022 Gemini ¿Qué mes la gente de Géminis? Y Malendennis Por ejemplo ¿En qué mes? 21 de junio 21 de mayo Más o menos Gemini Mucha gente de la tele De Géminis Y de Sagitario Mucha Bien Sí, sí, sí Gemini Febrero Fake it till you make it El chiqui Fake it till you make it Sí En este business Hay que ser y parecer Sí, claro Después del 4 de febrero Cuando se termina Mercurio Retrogrado Vas a poder Vas a poder inventarte Ese CV falopa Para mejorar Tu imagen corporativa A los talones Géminis Tu nueva identidad Para Vestite como un millón de dólares Si es eso lo que querés cobrar Vestite como un millón de dólares Fake it till you make it Este es un kiosco Que nadie está haciendo No ¿Qué es? Agarrar tu vida Tal como está Y convertir Las tres pavadas Que haces en algo fantástico Para poner en un CV O en algún lado Este es un kiosco Sí, chamullar se llama Claro Hay gente que sabe chamullar Y gente que no Me escriben a mi Instagram Ok Vos les vas a hacer Es personalizado Sí, este año Ya no es más cinco Son ocho lucas Claro Sí, subió Fake it till you make it Vamos Lo dice en voz alta Para creérselo ella Pero termina cobrando más barato Y ofrece descuento Sí, sí, son tres Son tres Autora de tu destino Géminis Autora de tu destino Sí Autora de tu destino Así que a fingir mi amor Porque en este mundo Es así Se avanza así En pelotas y los gritos Vamos a seguir ahora Con cáncer La gente Ay ya Cáncer Febrero 2022 Cáncer Tengo hambre Sí, eso es lo que Iba a decir Tengo miedo Y me salió Tengo hambre O sea Hello Comer una galletita cookie Más que osqueras que nunca Uy, sí Estoy más que osquera que nunca Hay una conjunción complicada En Capri todo el mes Y Venus y Marte Hacen que te pongas artesana Y labures como tu propia Empleada tercerizada De vos misma Tu propia tercerizada Sí, sí, sí Nada de descansitos Para los emprendedores No existe el concepto De jornada laboral Estuve mirando la tele todo enero Estuve trabajando muchísimo Las dos cosas El problema es esto Que no es que soy mi propia jefa Soy mi propia empleada Y sos su propia tirana también De paso Sí, sí, sí ¿Por qué? Sí, sí, sí ¿Por qué? Podés ser tu propia jefa You can do it Soy mi propia jefa Pero soy más mi propia empleada ¿Entendés lo que te quiero decir? No Es ella sola Y que sufro más como empleada Que lo que disfruto como un jefe ¿Entendés lo que te quiero decir? Bueno, continuemos Por favor, la gente de cáncer en su casa Se exige mucho Así que, bueno Sí, no existe la jornada laboral Te le estabas avisada Sí, sí, sí En febrero no tenés jornada laboral Ni derechos Ni vacaciones Paga Ni jubilaciones Es 24x7 24x7 Sí, lo estoy sintiendo Ya está Sí Pero Se vienen cositas Se vienen cositas Por ahora Tengo ocho ronchas En la pierna Que es lo que veo Que me está dando este programa Este año Este año empieza No había mosquitos en el estudio antes ¿Qué pasó? ¿Sabes por qué han dejado crecer mucho En la selva del patio? Pero la puta madre Continuemos Se fue en No matamos animales acá Así que Bueno, mosquitos sí Vamos a seguir ahora con la gente de L ¿Ya terminó cáncer? Sí Hijo de puta Dale Febrero 2022, Leo Sí Harta Harta Este es mi marido Faltan ganas Y te las vas a tener que inventar Sí, porque es febrero O sea Claro, chicas Ya estamos sin ganas Muy cansadas Muy cansadas Yo te doy tres consejos Vos inventate las pornografías Hacete un curso Empezá a tomar falopa O buscate una enemiga Esas tres cosas más o menos Te sirven para seguir andando Sí, sí Para entusiasmar algo Para entusiasmar algo La verdad Estamos acá O sea, no es el discurso O sea, es el discurso De un horóscopo neoliberal Para mentes colonizadas Para espiritualidades individualistas Ya saben O sea, ¿no? Nunca voy a recomendarte Que te busques una enemiga Pero si sirve, la verdad Sí, sí Ni la falopa Tampoco vamos a recomendar La falopa Pero es la clase trabajadora A veces tiene que seguir adelante igual Sí, sí Es mejor en algo que despabile De alguna manera ¿Qué vamos a hacer? Y todos son un poco conceptos Hay que ver cuál es la falopa De cada une Cuando te tires a vaga Pensá, ¿qué diría tu jefe? Harta, pero buena empleada Harta, pero buena empleada Leo Vas a tener que seguir adelante igual ¿Qué esperabas? ¿Que te diga buenas noticias? Pues no, mi cielo Vamos a seguir ahora con Muy pocas buenas noticias Este horóscopo de Bueno, está bien Es realista Es neoliberal Es un cachetazo Es neoliberal Sí Espiritualidad individualista Para mentes colonizadas Es un poco el mino Kiosco Mino kiosco Así que estoy explorando por ahí Todos sufriendo Bueno, dale, dale La verdad, la verdad Virgo Virgo Ay, sí, a ver si hay una buena Bueno, febrero de 2022 Virgo Más neoliberales que nunca Mejor, mejor Estás neo Estás muy neo Mejor, mejor Conservadora en lo privado Y liberal en lo político Virgo quiere luchar Por las conquistas de derechos Mientras especula Con el mercado paralelo Estoy todo con lo que es Lo del FMI Y Bitcoin Vos sabés que para viajar Necesitas dólar cash No te sirve el saldo de Paypal No Luche por su lechuga, mi amor Luche por su lechuga Y a los bifes A los papeles ¿Viste? Pa, pa, pa Bien clarito Así me gusta Escendida Billete sobre billete Te va a quedar Uno arriba del otro Que te la pongan toda Vamos a Empecé a cobrar Dale, que te quedan Bueno Sí, que me quedan Media hora ya para cobrar Después voy a pensar La búsqueda es Laburen Estamos además con una congestión planetaria Es más a laburar Importantísima en Capricornio Como nunca Acá está el 24 de febrero Nunca ha visto Hace un montón Nunca ha visto Hace un montón Cuidado Hace un montón Cuidado Por los próximos Mirá, hay gente que ahora está pensando Sus próximos tres años Uy, 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 uy ¿Quién hace? Yo ¿De veras? Sí Yo también Bueno, vamos a seguir con la gente Tenés que pensar Yo pienso todo el tipo de futuros No ventilen Si no morís No ventilen Vamos a seguir ahora Pero así es El día a día es Yo día a día Ver intrusos morir No hay nada Vale Está todo bien El día a día Ver intrusos morir De la noche Sí, yo contenta Es como una mariposa Que florece Todo el día Mirá que hermosas palabras ¿Estás con esto de todo yapa? ¿Todo yapa? No No, vos te va A vos se te viene un intervention Sí Yo estoy bien Estás muy bien En el ahora Ya me tiene harta con el ahora Basta No, voy a comprar en la verdulería ¿Qué te vas a comprar para toda la semana? No, compras una lechuguita Que después se te pudo y ya está Mirá que cuando sale el kilo de lechuga Por eso El kilo de lechuga es 800 pesos Por eso Vamos a seguir Vamos a seguir Un kilo de lechuga Nuestra entrada está un kilo de lechuga Bueno, te dije No va a ser nada Porque nos queremos No le festeje ¿Viste? ¿Cómo se empieza a blanquear todo? Hablar así Vieron que se empieza como a ventilar todo Sí, sí, sí Ya lo dije Bueno, la próxima aumentamos Un kilo de lechuga ¿Saben qué? Caigan con un kilo de lechuga Hacen bien hablar las cosas Y entran Hacen bien hablar las cosas Seguimos Se puede negociar Se puede negociar Un kilo de lechuga Quiero agradecer Antes que me olvide a la oyente Que no dejó el nombre Y nos dejó unas masitas bárbaras Muchas gracias ¿Qué dice? Que feliz inicio vieja Muchas gracias querida Vamos a seguir ahora Con la gente de Scorpio Febrero 2022 Scorpio Viviendo de rentas y pasivos Claro ¿Qué es esta gente? Vos querías ser tu propio jefe Y hoy te liberaste un montón de mierda Good for you El primer Scorpio Scorpio es esto Esto es para la clase Para la clase alta Ya no es para la clase trabajadora Scorpio Scorpio clase alta Mi socio es socio Ahora vienen los impuestos Ah, esa es la oportunidad Ahora vienen los impuestos Y la urgencia por improvisar con eficiencia ¿Cuál será el siguiente movimiento bursátil? Keep winning Keep winning Keep winning Scorpio Que bien es socio Parece que le va bien Ojalá Ojalá Sí La respuesta es sí Sí, la respuesta es sí Le va bien a él Nos va bien a todos Claro, vieja Vos tenés el pelo bárbaro Vanessa Sí, sí Pero eso es gracias a Steve Shiso Shiso Un beso a la gente de Shiso Le mandamos un beso a la gente Vamos a seguir ahora Con la gente de Sagitario Febrero 2022 Sagitario Compitiendo contra tus propios fantasmas Sí Si en 2022 No aumentás tu eficiencia Fracasaste ¿Ves Vanessa? Yo soy villano Yo tengo todo lo que tengo No, hay que darte una inyección de ambición Hay que darte a vos Tengo todo lo que quiero No, no, no Si fueras tu propio empleado Te despedirías a vos mismo Sin día de aviso ni indemnización Ahí tenés Atención Una inyección de ambición De disciplina Dame 100 Dame 100 Al piso Hay dos caminos Autoexigencia o culpa, Sagitario Eso es lo que te ofrece el sistema Autoexigencia o culpa Otro camino no hay No hay más opciones Yo tengo todo eso junto Qué poquito, ¿eh? Yo tengo todo eso Autoexigencia y culpa Cansantemente Yo también tengo autoexigencia y culpa Sí, sí, está en un par Disciplina Compitiendo contra tus propios fantasmas Sos la versión más flaca De tu última versión más gorda Yo soy Tengo autoexigencia y culpa Bueno Vamos a seguir ahora Con la gente de Capricornio Febrero de 2022 Capricornio Todo está en tu mente El cansancio no es real Vieron que esto es muy de la cultura De todo está en tu mente Vos fabricás tu realidad El cansancio no es real Bronquitis Bronquitis Si en 2022 no aumentás tu eficiencia Ah, no, eso es lo otro Todo está en tu mente Cansancio no es real Si querés 100% efectivo Empezá a mover el orto Y agarrá la pala Bueno Tu vida de princesa Es una fantasía Y cuanto antes lo puedas aceptar Más fácil vas a dejarla ir Porque se está terminando para siempre No chiste la princesa Ay, esto re La gente Conozco este signo Sos clase trabajadora No nos avergüences Esto es medio fundamental Esa vergüenza de clase que hay que tener De ese momento que estás dejando Demasiada propina No Estás avergonzando tu clase No des tanta propina Bueno Hoy es el demonio dando consejos No dejen propina Dejen propina Vino bravísima Capricornio Capricornio no te da la generosa De la propina Por lo menos el 10 Minus Por lo menos el 10 Salen con amigos Se chupan Cuatro bermudas Gastan 15 lucas 100 pesos No Esa es muy caradura Mil y quinientos No Si están en el gran canso Bien El 10% que sabemos sacar De puta Si igual Si El 7 también está bien Igual Esto lo digo por los yanquis Pasa Es que pasa Que el 7 es una cuenta imposible No El 10 se hace bien Es el 5 y un poquito más No No El 10 El 10 El 5 tampoco me sale La regla de 3 Con 5 no me sale Bueno No bueno ¿Qué más? Acuario Estamos terminando Acuario yo Febrero Acuario Acuario Feliz cumpleaños Gracias Feliz cumpleaños también aquí Muy bien Acuario De los pocos que aún sueñan con la revolución Ay si No te fumás la bullshit falopa del sistema Porque tenés tu propia teoría conspirativa al respecto Sí O sea tampoco estás tan salvada igual Sí Pero paranoia absoluta siempre Paranoia absoluta siempre Un mes auténtico para separar la paja del trigo Y get shit done Mucho sabes que Esas reuniones ONU que te gusta tener Para que no tengamos un problema más Y esas sentadas Esos cafés Pero no sé qué Medio que este es el momento para tenerlos ¿En serio? Igual después hay que volver a tenerlos durante el año Ya sabés que Apuradas en la cocina se llama Me gusta No, no son apuradas Ay las apuradas yo lo digo como algo positivo No, pero no son apuradas Es charlemos Charlemos Porque no es un mail Porque no soy la jefa de nadie Charlemos Apurada es si tengo poder real No, vos podés apurar a un compañero Vos podés apurar a un compañero Si no tenés poder para mí no cuenta Sí podés apurar a alguien Que con un cuchillo No, no Una amenazita de personas que están en el mismo nivel jerárquico No estoy amenazando a nadie Disciplina Una puesta en vereda Como quien diría Una puesta en vereda Una conversa ¿Qué pasa con este tema? Una conversa La diferencia entre conversa y Escuchame una cosa que te voy a decir Por ejemplo Empieza la frase Si yo te vuelvo a ver a vos No Entendé lo que te digas Pero yo te he visto Daniela en la cocina Apuradita ¿Cuál es tu problema conmigo? Es una paradita No es una pregunta No, ¿cuál es tu problema? No Vos podés estar enojada ¿Qué es lo que pasa? Atención ¿Qué es lo que pasa? Charlemos No es una apurada Si te quiero apurar Te apuro Es apurada Eso no es una apurada Es una apurada legal Ella más lo que te dice Esto que te está pasando a vos Que con qué tiene que ver Esto que te pasa Ah, eso se hace con la lista Te traslada la pregunta a vos Para que vos misma te la respondas Respondas A ver, vamos Que se desnudo el tiempo ¿Qué del último? Febrero 2022 Pisces Pisces 2022 Febrero ¿Conecen el concepto del doradismo? No, ¿qué? El doradismo es cuando Alguien Se piensa que se va a hacer la América Con algo Porque el dorado Era la famosa Antigua de los colonizadores La antigua ciudad Que era como full oro Y que ocurrió muchas veces Esa tendencia del doradista Se le dice el doradismo A ese tipo de pensamientos Que dicen como Bueno, y hacemos esto Y la pegamos Dice, ese es el doradismo El pegarla El doradismo Pisces está con el doradismo Pisces va a estar con el doradismo Hasta mayo en mi opinión Ah, bastante Hasta mayo Y puede ser que Si encima Estén close Tu doradismo Y no estén tan lejos Puede ser que se les tire Mucho tiempo más Hasta fin de año Porque tienen a Júpiter en su favor Y lo logra Claro, eso Y un poco la superstición Astrológica Se diría que sí Pero después cuando estás En el dorado Sabés que el doradismo Es la fantasía De tu propia autoexigencia Y es tu propia perdición En un punto Así que Cuidado con lograrlo Claro, por eso Cuidado con lograrlo Cuidado con lograrlo también El doradismo Las narrativas opresivas Fusilan Pisces Soñás vivir en un mundo Sin etiquetas Un paraíso tal vez Pisces está muy borrando Las etiquetas Sepamos todos Que está bueno también Entrar en esa medida De sacarnos las etiquetas El concepto de etiquetas Bien neoliberal De gente sin etiquetas Del pulido Plano Chato Y todo eso El sin etiquetas Es como lo que más business da Sin etiquetas Un paraíso tal vez Un paraíso sin etiquetas Un shopping tal vez Bueno Ojo con la despolitización Y la domesticación En ambientes hostiles Que fingen ser productivos A veces solamente Hacen un ambiente hostil Que ni siquiera es productivo Pero como se maltratan Parece que Estamos haciendo algo Parece que estamos haciendo algo Eso pasa un montón Muy bien Así que Las oficinas son 50% de esto Sí Sí, sí, sí Así que ojo con la despolitización Y con la domesticación No hay tarjeta de crédito Que te compre más tiempo Así que Bravo Bravo Muchas gracias Esto fue Astro Mostra Furia Bebé Inteligente Es quien sabe Que es idiota Y nosotras Lo sabemos Esto es una cortina chiqui Me gusta Me gusta Me encanta Me gusta la cortina Es medio brasileña Es no Me encanta ¿Sabes por qué? Porque es verano todavía El verano terminó No terminó No terminó Vamos a ir a Parque Norte Vamos a ir a Uruguay Vamos a estar en Maya Es que no quiere nada El otro día le digo Vamos a brindar por mi cumple No, no, chau No, no, yo No intentaste Es mentira Qué mala onda Sí, es verdad Dije, vamos a brindar Estoy haciendo mini eventos Por mi cumple Porque el COVID No puedo hacer una gran fiesta Cuando a mí me gustaría Muy bien Yo no entendí Que era por tu cumple Yo te expliqué Sí Claro, no entendí Dije, vamos a brindar Por mi cumple Cuando vuelva a Vane No, no, está tremenda Es un mes Que no voy a hacer nada Que me ponga en peligro Antes de ir a Uruguay Estamos muy mal Vamos a ir para Uruguay Tenemos un miedo Esto te quiero decir No entendí que era por eso Entendí que era Por el placer de encontrarse Perfecto Se retoma Igual hoy nos encontramos Después de acá Bueno, ya está 17.42 en la República Argentina Vamos a leer mensajes Manden mensajes Con deseos Sueños Esto es como si fueran Malentendidos también Malentendidos manden ¿Cómo se dice? Vamos a A leer mensajes A leer mensajes Pero a expresar Quiero decir esto Que es muy de coaching ontológico A ver ¿Qué? Decir tus sueños En voz alta Visualizar Visualizar Intencionar Ah, pueden pedirnos cosas ¿Qué vamos a hacer Con las cosas que nos piden? ¿Qué vamos a hacer? Sí Hay una campaña en Twitter Que puse en mi Instagram Una campaña de Twitter Perdón Que es muy buena Que agarra tweets De personas Que ahora son exitosas Y que hace 10 años Tuiteaban Yo voy a ganar un Oscar Y la persona había ganado Un Oscar 10 años después Demi Lovato No sé qué más Está también Demi Lovato Que dice Yo voy a cantar Habían visto La película esa El origen ¿Cómo se llama? El deseo Hay una película Que si vos deseas mucho algo Algo se te cumple Es medio Anita Nadal Sí, claro Absolutamente Pero justo acá hay pruebas En la campaña de Twitter Porque está el tweet Muchas Del 2010 De gente Deseando cosas Y después cumpliéndolas Yo voy a pensar A ver A ver Pensemos en las nuestras Son los creos ¿Sabés en qué? ¿En qué decías? ¿Qué vas a visualizar Danila? Esto es muy tupido ¿Qué vas a visualizar Danila? Creo mucho en los deseos De la Belita de cumple ¿De veras? Sí Me lo tomo en serio Me lo tomas muy en serio Eso te iba a decir Ah Ahora voy a desear Por eso quiere hacer 5 reuniones Para tener 5 deseos Sí Yo hago una lista Yo hago una lista de año nuevo Bueno Pan, pan, pum Y lo pongo ahí Y queda ahí ¿En serio? Y ahí cada tanto Cuando le hago Mira esto Se hizo A mí me dio Para que las que dicen Que no tengo ambiciones ¿Saben qué pasa? Es malena Mis ambiciones No Las que dicen Soy joven Pasa que mis ambiciones No manejan mi día a día Eso es lo que La diferencia con otros A mí Facebook Más a acordar Porque una vez Por ejemplo Puse Ay mirá si me van a meter preso Por un porrito Y pasaron los años ¿Y te metieron preso? No, preso no Pero medio que me tuvieron Ahí un ratito En la comisaría Y me lo recordó Facebook Y dije Ah mirá Hubiese intencionado mejor Y me hubiese pasado Porque intencionaste Para el otro lado Para el orto Ojalá que no Es muy lindo también Que Twitter haga esa campaña Con cosas terribles ¿Cuál es tu ambición? ¿Van a ambicionar? Sí Yo voy Me gusta ambicionar Ambicionar A ver ambiciona A ver ambiciona Al final del año pasado Que la gente empezó En Instagram Con sus A sacar sus libretitas Sí Y vi mucha ¿Cómo se dice esto? Tilinga Sí Y si todavía no Cumplí todo lo que yo Me había propuesto No digan Que cumplieron Todo lo que se habían Procurriendo También hay que ver Que si deseo Hacer un bizcochuelo Y que salga bien Bueno Ya lo puede ser También hay que ver Sí Disciplina Atención Yo estoy Ambicionando ¿Qué? Engordar Y lo estoy logrando Cada día Y bueno Pero es lo que está pasando No estás ambicionando eso A mí me gustaría Poder hacer Pasarlo con las naranjitas Para el mate Que no me sale Y me gustaría Que me salga Lo de la cascarita de naranja Cómo se seca bien Cómo se pone Buena ambición Perfecto Hola Danila Hola Claudi Ah, pensé que había mensajes Tu cómplice y todo Sí Che, ¿pueden mandar mensajes De Whatsapp? Sí Que extraño las voces De los Allende Al 1140 66 0000 Ambición Ambiciónen Pum, pum, pum Ambiciónen Firme Dame 100 No escuché el tema No escuché el tema Este entero Sí, lo escuchás No, porque estamos gente grande No, no lo escuché Estoy muy afuera De los temas nuevos Yo no me voy a cortar El pelo Si lo escuchaste es peor Más de vieja Si lo escuché Lo escuchaste Nona lo escuchó Lo conoce No lo escuché Por eso es peor Si te dice Si lo escuchaste Ah, bueno No lo escuché Estas cosas me las entero Por mi esposo Que están todos Lo que es lo nuevo Ah, no me digas Sí, está ambicionar Yo también Dale, ambiciona Ambiciona Yo no Soltame, no me toques Ambiciona Atención No me voy a cortar el pelo Hasta fin de año Ah, está con esta promesa ¿Cierto? ¿Para qué? Eso es una promesa No es una ambición No, no, no Promesas Hice otras cosas Otras pavadas ¿Pero por qué? ¿Te va a quedar la cabeza grande? No No Sí ¿Por qué? Pero ¿Por qué si tenés una cara bellísima? Sí, sí, voy a hacer este Porque encima Yo no tengo un pelo A mí el pelo se me va hacia arriba Claro Decí lo que me dijiste a mí Se me hacen bucles Bueno, se me hacen bucles ¿Qué pasa? ¿Y por qué es lo de que te querés dejar el pelo largo? Porque Yo todavía no tengo canas Entonces, ¿qué voy a esperar? ¿A tener 60 y tener canas Dejarme el pelo largo? Quiero Me gusta mi color de pelo No podés nunca dejarte el pelo largo Como política No, no Yo quiero que me quede medio como Como atención ¿Tenés alguna referencia? Primero busca una referencia En tu pelo De lo que querés Porque voy a ir que imaginas una cosa Que después tu pelo no puede brindar Y es una gran frustración Ella me dijo va clean Y el otro día Porque me corté el pelo ¿Sabés lo que va a pasar? Hay un momento El momento melena Sí Digo, carré Por abajo de las orejas Vamos a reír mucho Es que no sé Van a irse de ir para arriba Que es lo peor ¿Este look de Luciano Castro Un pote conmigo? No Porque a veces Daniel Agostini A veces la hacían bucles Qué lindo Che, a ver Hay mensajes de la ahuyentada Bienvenida enano Te extrañamos Muchas gracias viejín Mensajes de hola Me encanta Mensajes de bienvenides Ambición en Sí Este año saco el registro Sí Buena ambición Buena ambición Porque hay muchos conos Los conos No, se va, se va Lo obtengo Sí, es fácil Es fácil Vos podés Se va vieja Yo lo hice de grande No, no, no es fácil Yo sigo a los 45 Pero voy a hacer de registro Realmente Yo todavía no Vamos vieja, se puede Se puede Una angustia Me estaba acordando De lo de Que hablábamos Fuera del aire De la diferencia Entre empoderarse Y soltar Porque una dice Estoy empoderada Voy a salir en bombacha Hasta la verdulería ¿Estás empoderada O soltaste la vida? No se entiende Para mí mentira Lo de soltar Eso va al show Sí Cuidado, eh Porque parece Estás empoderada Yo salí en bombacha Nada, porque pasó Terminó Esa fantástica Excusión que hice A las cataratas De la Lola Coca Sarli Y después tenía La bombacha mojada No me puse más la ropa Y seguí toda la excursión Todo el mundo De punta en blanco Y yo en bombacha Con unas zapatillas divinas Dije Pero una remera Encima tenía Sí, una remerita ¿Pero bombacha Una macha de algodón blanca O una biquini? Una malla Pero que me dio culo Al aire toda Que se veía solamente El triangulito final Se veía algo ahí Igual ya Nadie va a pasar papelón Porque tengan erecciones No va a pasar absolutamente nada Y yo encima Era tipo escalada Que el de abajo Era todo un yo De mi culo Encima que ya saben Que mucho no me depilo Y dije Dije empoderada No dije solté la vida Hay que ver Hay que ver Es un límite rarísimo Escucha ¿Le querés? Yo acá Mi veredicto es empoderada Bien Me encanta el brinco de las piernas Así que ten y tener Y no estar muy bien depilada Como me gusta ese momento Hola, ¿qué tal? La gente No, se hace la loca Tiene pelos rubios Escuché una cosa que te digo ¿Puedes contarle a tu audiencia Cómo robás cremas en el free shop? Es falta poco mañana ¿Ahora? Sí, faltan 10 minutos Hay que hacer acá ¿Qué es lo que traje para mostrarles? Primero Tienes dos cosas Tienes que tener siempre preparadito Antes de entrar al free shop Nacional o internacional Dos mini frascos De algunas muestritas Que hayas tenido Bien lavados vacíos En el bolsillo Entonces cuando vos te acercás Ahora quedan muy pocas No da muestra gratis No hay muchos frascos de crema Que te tenías todo el frasco de crema De 8 mil dólares Que hacías Y te llenaban 20 frascos Ah, lo probador Probador No hay más probador Por tema COVID Por tema COVID Así que el que está Y yo simulamente Lo vas abriendo Así es simulada A poner la mano Así como que te estás poniendo Crema en la mano ¿Entendés? Y con esta apretas Y llenás el frasco entero De esa crema Dior De 120 euros Lo cerrás de la casa Te vi, te vi ¿Vos me viste en acción? Sí, lo que hay ¿Pero cómo haces Para que no te vean Haciendo como Eh, así es como que Te pones crema Te lo estás poniendo En la mano Y adentro tenés el frasco Ah, tiene que estar En el puño Tienen que entrar Sí, y han venido Señora, sí Estoy, me estoy probando Le digo Con cara seria, fabulosa Me estoy probando Estoy probando acá Y haces así como que Bueno, muy bien La macana Llego a Aeroparque Lista Vos ofendida Me estoy probando ¿Qué pasa? No, me estoy probando A ver si lo compro No, como por favor No, estoy viendo Sí Por favor que no me da el frasco Qué papelón Bueno, hay momentos De adrenalina muy hermosos Pero, ¿qué pasó? Es muy de chorra Lo que estás diciendo Es un momento de adrenalina Muy hermoso No, no Es directamente de chorra No, estoy muy de acuerdo No, es vencer el sistema Es vencer el sistema De las cremas De que manda En la plata Te va a poner Un fiambre también Y una semenata Y una semenata Porque después Una semenata Eso es dificilicio Es dificilicio A falta una semenata Es un litro y medio A una campeona Hay que ser una Me la meto Acá en el puño Bueno Y me hago la musculosa Entonces, ¿qué pasó? Distraída Porque hace tanto Que no viajo Perdí el touch Llego a Algo El frasco El frasco El frasco Era valija grande No A mí no me van a vencer Y no te quise contar Porque sabías Que no te iba a gustar ¿Qué hiciste? A ver Una bolsa Que tenía No Una bolsa de coto Una bolsa de coto Danila La que la rompí un poco Me la puse acá Y Me vacié No, una base de Dior Porque encima pasa lo más caro Que no te podés comprar Pero la base ¿Puedo poner una cosa Que pasó por la bolsa de coto En la jeta? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Y ahí está la bolsita de coto Que parece como una bolsita De cocaína De San Telmo Llena de base de Dior La abrís No te la traje Porque la dejé en casa En su casa Hay mucha gente Aplaudiendo en la casa ¿Sabes lo que tengo Para decirte de esto? Maquillaje estítimo Corrido Totalmente corrido ¿Vos pensaste que yo iba A reaccionar así Reaccionada a Danila? Por eso no te dije No te dije Estoy perdiendo el tacho Le dije a Manela Con el tema de Manela Con el tema de las muestras Y de los probadores Después te cuento lo que hice Era un poco triste Llegar al hotel Y abrir la bolsa de coto Y parecía como un bebé Que se había cagado en un pañal Pero la verdad La base de Dior Se había convertido En una caca en un pañal ¿Qué? ¿Pero quién? ¿Quién te quita lo alado? ¿Quién te quita lo alado? Pero esa noche en la cena Ah, fabulosa Sola tomando vino Pero escúchame una cosa La cantidad que robaste De base de Dior No se dice robaste Deciste que ¿Qué se dice? Que llevaste para probar En tu casa Que aprovechaste Que aprovechaste Que aprovechaste La cantidad de base de Dior Que aprovechaste ¿Para cuántos usos? ¿Una muestra gratis? No, dos o tres, eh Ah, poquitos Poco, bueno Chicas Pero para toda la caca Bueno, me estás a cabo Hola, ¿qué tal? Soy doña Esa porque estaba en la bolsa Y la bolsa era roja Además Pero en el frasquito de Mushi Porque si están en el exterior Y están escuchando No, acá venden frasquitos vacíos también Sí Sí, claro Muy chiquitos Pero hay unos Mushi Que tienen En ese medio All About Cream De Clinique Que es el amarillo cuadrado Pram, prum, 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 prum Lleno, chicas Mañana se los muestro Bueno, pero esta oportunidad no salió, ¿Vane? Sí, sí, a la vuelta Porque se olvidó el frasco No, a la vuelta Eso fue a la vuelta A la vuelta pude Claro, mi amor A la vuelta los trajes ¿Qué crema aprovechaste? Clinique Ah, muy bien Clinique la amarilla Que sale como en pesos como 10 lucas Por eso, nena Mi nena Escucha, hay mensajes Hay mensajes, a ver Agradezca al que estaba atrás tuyo en las cataratas Que vio toda esa belleza gratis Claro que sí Que agradezca Feliz comienzo, viejas Me encanta Feliz comienzo El staff completo Sí Ambiciones Sí Dentro de 10 años voy a actuar con Marena Pichot Ah ¿Quién te dice? Sí A mí también me gustaría actuar, la verdad Porque no sé dónde va a actuar conmigo Que no actúe en ningún lado ¿Estás buscando gente para tu próxima peli? Directora, directora Estoy buscando gente para hacer una peli Para tu próxima peli Plata para hacer una peli, estoy buscando, no se preocupe Dime plata Dime plata Che ¿Qué más? Ambiciono ver en vivo por primera vez a Malena y a Vanessa en Uruguay ¡Ah! Ay, con Uruguayo él, mi amor Chao, chao Ya vamos, ya vamos Hay que prender velas para no tener que ver vuelta Te prometo que nos estamos recuidando para ir ¿Cuándo van? A todos les prometemos lo mismo 15, 16, 17 Creo que quedan para el 17, para Montevideo Así que las de acá se agotaron Que tenemos fecha 4, 10, 11, 12 Acá se agotaron Pero creo que en Montevideo queda la última del 17 ¿Qué onda viejas? ¿Todo bien? Muy bien Che, yo les mandé esas masitas Espero que les hayan gustado ¡Ah! Y mi ambición Sí En este momento de la vida Es creo que soltar la vida Así que nada Están soltando Desde mi suerte Bueno Vieron, vieron Soltó la vida Soltó la vida Soltar la vida Este año No tengo más Ataques de pánico ¡Bien! Lindo, lindo Linda visión Yo te Hay unas respiraciones Que se pueden hacer Bueno, toda la gente A ver, la gente de La Pacha La gente de La Pacha Tenés que Respirás por el orificio derecho Exhalás por el izquierdo Inhalás por el izquierdo Exhalás por el derecho Es medio No, tenés que hacerlo un rato largo Es medio Lo siento, perdón Me temo, gracias Yo lo hago haciéndolo Pero esa respiración Te ordena todo lo que es el sistema Probalo una vez No, porque ya lo he probado Me agarran situaciones Bueno, bueno No, me mareo con esas cosas Bueno, me mareo Me desmayo A ver Hay otro más Chicas ¿Qué pasa? Tengo un sugar daddy ¿Qué? Muy bien Muy bien Bueno, también cuentan sus cositas La gente ya me cuenta sus cositas Qué lindo, chicas Cuidemos que Daniela no comience a tomar pis Es lo único que te pido Estoy re lejos, chicos No se sabe Mucha gente me escribió para decir Daniela está con ganas de tomar pis Que no sé qué Yo traté de acompañar el bloque Pero no, no estoy de acuerdo con la política de tomar un pis Por lo menos a mí no me atrae, no me conmueve Hay una nueva secta que es la de meterse en unos cubos llenos de hielo Ah, sí En unos cubos, en unos tanques llenos de hielo Ah, sí Atención Madonna ya lo hacía también, igual hace rato también Me duele la panza de pensarlo ¿Cuál es la búsqueda? Se te tensiona las músculos ¿Algo con la circulación? La piel, para la piel El frío siempre hace muy bien, dicen La cosa fría hace bien Pero qué frío, que me duele la panza Che, ¿cuándo anda en esa del pijoco? Está tomando suscripción Hola, bienvenidas viejas todas, las quiero Ay, viejas todas, me encanta A ver, ¿qué más? Está bueno porque es como que nos tomamos en hielo del periodo de prueba Y recién ahora, en febrero, nos planteamos ambiciones para el año Claro También pueden empezar a partir del 15 de febrero las ambiciones verdaderas A escribirlas, a desearlas Ambicionar, porque la verdad que los primeros 15 días de febrero es rarísimo Marzo, diría yo Mucha resaca Sí, marzo, marzo, marzo Bueno, chiquis, nosotros, nosotras, nosotres nos tenemos que ir Hasta mañana Chao Hay que inventar un saludo para este año Sí, che, che Chao, sale mal siempre Sale mal siempre